Continuamos con la alimentación de los ejemplares del Museo Borrón de Siloé, la mona y el toro Siloé, que ya está ahí comiendo, el espantalamona. Ahí ya, mona, ya la verdad. La alimentación de los ejemplares del Museo Popular de Siloé. La toro la saca, la mona viene otra vez. Siloé, te viene de YouTube, Siloé, te viene de YouTube. Vamos a la alimentación de los ejemplares del Museo Popular de Siloé. Hoy, jueves, 27 de octubre de hoy, el 22. Una temperatura de 26 grados centígrados. Hay amenaza de lluvia para las próximas horas. Y así se alimentan estos ejemplares del Museo Popular de Siloé.